¡Chile, te quiero! Pero existe una alternativa, un camino privado que cruza en su primer tramo la propiedad de una familia privada que está dispuesta a cederlo. El otro tramo de esta alternativa pertenece a la forestal Celcominico, que está dispuesta a ceder y cuyo estado alcanzada es óptimo producto del tránsito. El 19 de octubre del 2018, el Ceremia de Obras Públicas, el director regional de Vialidad y el alcalde de Pedalco y vecinos del sector se reunieron para ver su factibilidad y la Ceremia se comprometió a dar respuesta a este requerimiento. Por todo lo anteriores que solicito, se oficia el ministro de Obras Públicas, don Alfredo Moreno, para que dé inicio rápidamente a los estudios de factibilidad de este nuevo trazado que resulta de vital importancia para la conectividad de mi región del Maule entre Asillero Alto y los trailers. Bueno, también quiero, igual que Gonzalo Vinter, reclamar por el uso de guerra química, el gas lacrimógeno de caraynero, que a toda la gente que quiere protestar aparece por ahí. Eso es criminal, es casi una guerra química. El otro, quiere que se oficie al Ministerio del Interior. El otro, el 29 de septiembre oficiamos al ministro París pidiendo a la comitiva que fuera a Bolivia a investigar el uso del dióxido de cloro en los departamentos de Santa Cruz, enviando una comitiva de médicos. Hasta el momento, se envió esto el 29 de septiembre, hasta el momento no ha respondido el ministro. Ministro París, respóndanos. Esos son los tres oficios que estoy pidiendo mandar. Y creo que está bien. Chau. Gracias.